¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! 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 ¡Amparo! 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 ¡Amparo vive! 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 ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos ir así un poco en diagonal, ¿no? Como así, ¿no? Como Pablo, con el padre. ¡A tu amparo! ¡Nosotros no olvidamos! ¡A tu amparo! ¡Nosotros no olvidamos! ¡A tu amparo! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Todo el mundo odia a Sevigal! ¡Todo el mundo odia a Sevigal! ¡Todo el mundo odia a Sevigal! ¡De la serna es una vergüenza! ¡De la serna es una vergüenza! ¡In Security de la serna! ¡Ya hago lo que quiero! ¡Ahhh!... ¡Ahhh!... ¡Amparo vive! Lo lucha sigue!! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Barrios vivos! ¡Barrios combativos! FIB-C ¡No rié, es verdad! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras vidas valen más que un viral! ¡Nuestras vidas valen más que un viral! ¡De la Serna es una vergüenza! ¡De la Serna es una vergüenza! ¡Este viral lo vamos a volar! ¡Este viral lo vamos a volar! ¡Senda costera la vamos a volar! ¡Senda costera la vamos a volar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro vamos a volar! ¡Concorredor! ¡Nuestro vamos a volar! ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! ¡A tu amparo! ¡Nosotras no olvidamos! ¡A tu amparo! 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 ¡No maten sauzios! ¡Vivés a lojos! ¡Vamos a tirar por la carretera! ¡Vamos a agruparlos! ¡La futura carretera pasa por tu huerta! ¡La futura carretera pasa por tu huerta! ¡Hola! ¡Barros vivos! ¡Barros combativos! ¡Barros! ¡Barros vivos! ¡Barros combativos! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! ¡La lucha sigue! ¡Amparo vive! ¡Amparo vive! ¡Amparo vive! ¡Amparo vive! ¡Amparo vive! ¡Amparo vive! En la jauna había muchas viejas Elaffausia viene un día nuevo había escuchado el barco de otra gente que había encontrado una paraya y esta otra gente le habían dicho Yo creo que las máquinas habían matado, pero no habían hecho la idea de que van a saber sus cosas. ¡Casa ahora es mía! ¡Salga! Yo era muy feliz porque tenía moto ahí. No creo. Igual a... Me suena. ¿Me quieres una? ¡Ale! 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 ¡FEjeldad! ¿Te has tocado? Sí, yo no voy nada, claro. La lucha sigue, Antonio, dime, la lucha sigue. Alguien, alguien va a pancarta. Alguien va a pancarta. Alguien va a pancarta. Alguien va a pancarta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video